que transa gente bienvenidos a otro vídeo más de recién 4 remake episodio número 7 y nos quedamos justo en un momento chingón justo donde vamos a pelear con el méndez ok con el me comprendes méndez hay que cargar todo hay que cargar todo no sé si usa el sniper este sí obviamente a ver no se me olvidó algo loco por así me da balas pero creo que no traes no trae espacio adentro hay cosas pero a lo mejor no me da chance a lo bueno es que traigo granadas me hagas de tirar el cuchillo me hagas de tirar el cuchillo puedo fabricar algo a munición de esta sí 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 de esa sí de esa sí ok creo que podemos hacer unos movimientos y abrimos espacio pero esta que era no de munición no uff loco eh esto que se viene es bueno ten cuidado sí yo lo sé yo lo sé yo lo sé híjole yo sé cómo se va a poner eso chingado ahí llegó y empezó diferente loco morra salgo aviéntame granadas no sé pero realmente vamos a morir en el primer en el primer encuentro pero vamos conociendo vamos conociendo las mecánicas qué perro está no cambió mucho pero sí se ve más perro no cambió mucho pero sí se ve más perro hasta luego me hubiera venido ya con esto cargado no bueno a ver a ver a ver a ver mejor este ok la otra la otra la otra la otra mp tmp es la buena es que se me hace más fácil ah ya vi ah ok 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 mecánica diferente mecánica diferente si bien es lo difícil ahora o sea se me hace más fácil gente se me hace más fácil a mí hacer esto porque me da tiempo de pensar qué hacer veo todo lo que tengo y digo por ejemplo aquí tenemos otro no lo había visto por ejemplo aquí yo creo que le voy a tirar un granadaso qué imbécil eres león porque te quemas ok yo estaba esperando que me saliera el esquivar son dos ok son dos me va a matar no creo que no me mata no lo puedo esquivar tal vez me tenía que subir no tal vez me tenía que subir es probable uff 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 uf Toma Toma perro En la otra En la otra fíjense Levantó los barriles Pero yo no los había visto Pero como le estaba pegando con la TMP Le exploté los barriles Bien No es todo tan difícil Nomás la cuestión esta Ah miren La llave sigue siendo el ojo Ok Nada más la cuestión esta De De cuando te avienta Los troncos esos Yo pensé que me iba a salir Una tecla para esquivar Pero no Ya tranquila morra Porque Hay muchas cosas que lootear aquí Cálmate Al final se utilice el sniper Y este ni lo usé Ok El ojo falso de Méndez Espérate morra Espérate morra Ok Súbete O a lo mejor te puedes subir aquí Cuando le demos la segunda vuelta A lo mejor te puedes subir aquí Y aquí esquivas algo ¿No? No sé Eh Cuchillo de cocina De morra Déjame recuperar algo De todo lo que perdí Creo que es todo ¿No? A ver si yo le doy No Aquí hay escopeta ¿Dónde? Aquí Ok Es todo Ok Entonces Vamos a crear esta Verde roja No tengo amarilla No tengo amarilla Ok Ah no está tan difícil Porque venimos bien armados O sea venimos bien armados Y traigo todas las armas full Eso es gracias a que hemos recogido Todo lo que hemos podido Como hemos recogido Todo lo que hemos podido Pues Venimos potentes ¿Estás bien? Morra no hiciste nada De nada Gracias Hubiera todo chingón Que ayudara a la Ashley Para algo Le hubieran metido a algo Una mecánica Escapa el pueblo No tranquila Uy Espérate 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 Hay dos caminos Es para allá Obviamente Entonces ¿Qué? Acá no hay nada Ah Por allá Es por donde pasamos Ok No me sirven A explotar eso Pero Oye Traigo muchas balas De De pistolita Bueno Vámonos Ok Por allá Es por donde pasamos Ojo Porque aquí vi cosas Esta es la entrada Al castillo Ya gente Esta es la entrada Al castillo Pero Que no se me vaya nada El otro Está enfrente Afuera del mapa Uy Una esmeralda Nice ¿Qué hay aquí? Ah Es este Color de pelo Rojo Oh Otra ficha Nice Necesito ya otra Otra de esas cosas Ok Es todo Vámonos Yo creo que se viene Cinemática ¿No? Aquí Oh La entrada El castillo Ahora da más miedo Da más miedo El castillo ahora Da más miedo Da más miedo El castillo ahora Ok Fin del capítulo Guardamos progreso Y Aquí Ok Confirmar Ya existo Quiero guardar aquí Loco ¿Qué pasó? Ah Es atrás Ok Ok Capítulo 7 Sí No Creo No Aquí Aquí Seguimos Perro Perfecto, porque tengo una presentación que quiero darte. Medicina que ayudará a suponer el progreso de tu problema. ¿Dónde vamos? Vamos a ver. Vengan a la corteja dentro del castellano. Podemos reunirnos ahí. ¡Chao! Ok. Bien, Ashley. Luis ha acabado de decir... ¡Lo tengo! Capítulo 7. Y vamos en el capítulo nosotros... 7 también, ¿no? Ok. Ok. Efectos y usos de drogas específicos en la plaga durante las fases. Edificio 1. Sale, Ruyo, y dice... Presentado por investigadora en jefe, Anabel García Escudero. Preguntas, investigador Rayan Shen. Y con esto terminamos el informe. ¿Alguna pregunta? Así que, ¿este supresor puede prevenir al anfitrión convertirse en un monstruo? Monstruo es un poco dramático, pero así es. Se podría decir que el anfitrión pierde parte de su humanidad al ser infectado por el parásito. Los síntomas iniciales incluyen dolor abdominal ligero y hemóptisis. ¿Qué será el hemóptisis? Seguida de mareos, incluso posible pérdida del conocimiento. Una vez desarrollado, el parásito toma el control. En otras palabras, el anfitrión es una marioneta. El supresor que desarrollamos puede inhibir el crecimiento del parásito. Así que eso lo puede retrasar lo inevitable, ¿no es eso? ¿Como esa última cerveza antes de volver a casa? Bueno, sí, es una forma de verlo. Pero al final, el bar siempre cierra. El supresor no puede eliminar las plagas del anfitrión por completo. Para eso es la cirugía, ¿no? Ay, loco. Mala mía, ¿eh? No vi los cuervos. Mala mía, no vi los cuervos. Ok. Y llegamos a una parte que a mí siempre me gustó llegar cuando juego los resia. Que es la entrada del castillo. Porque, eh... Ah, mira, está igual esta, ¿eh? Está igualito. Porque el bonero nos va a vender todas las armas nuevas. Y aquí es donde cambiamos de armas. Bueno, no todas, algunas, ¿no? Porque, por ejemplo, el antidisturbios en el original, aquí te la vendían. Y a nosotros ya no las vendieron. O sea... O sea, me va a vender el sniper. Me va a vender una pistola, creo. Sniper, una pistola. Me va a lanzaminas, creo yo. Bueno, antes vamos a ver qué podemos vender. Ojo de cerámica artificial. Ah, se puede vender ahora. Ya no es llave. Antes esta era una llave para abrir la puerta cuando ibas al castillo. Para abrir esa... Sí, era una puerta para seguir avanzando. Ok. Ahora se vende. Este vale 8,000. Y tengo para echarle, ok. Vender. Vamos a vender esto. Gracias. Se va a vender esto. Ok. Y listo. Comprar. Miren, ven. Aquí está la Blacktail. Que obviamente es mejor que la normal. Tenemos el Stingre. ¡Oh! Y nos venden la Butterfly ya. Loco, pero véndeme un maletín. Ah, y puedo recuperar las armas que vendí, eh. Órale. Munición de Magnum. Uff. 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 Eso me gusta, loco. De hecho, esta va de una. Esa va de una. Eh... ¿Por qué no me vendes maletín, güey? Ah, mapa del castillo. Y necesito esto, eh. Este lo necesito a fuerza. Este maletín dice... Aumenta las hierbas rojas. ¿Habrá muy pocas hierbas rojas? O sea... ¿Qué es esto? Boleto de un solo uso que permite el acceso a mejoras especiales de armas sin importar el nivel del arma. Sin importar el nivel del arma. Órale. Pido un chingo de espinalas, eh. Necesito este. Necesito el mapa. Pero el mapa este... Habrá muy pocas hierbas rojas como para que ocupe un maletín con... Con hierbas. Bueno, que me aumente la... La probabilidad de hierbas. No lo sé. Eh... Comprar. Pues... Vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar de... De sniper. Obviamente. Entonces, voy a vender este. Ok. Y voy a comprar este. ¿No tengo espacio? ¿A poco me ocupa más espacio? No me ocupa más espacio. Me ocupa más espacios esta onda. Por ejemplo, a mí ahorita me falta una hierba amarilla y no una... A ver, es que... No me digas que son tres espacios, loco. Pero me pide todo lo de abajo, ¿eh? Ah, me pide de a dos. Ah, es que el otro me pedía una sola línea. Ojito. Uf... Uf, loco. A ver. Vamos a ir a acomodar. Ahorita acomodamos todo bien. Pero... Eh... A ver, de entrada... Hay que acomodar esto... Para hacerle espacio al sniper, ¿eh? Sí. Quiero pensar que hay cabez, ¿no? Quiero pensar que hay cabez. Hay cabez. Ok. Eh, ¿dónde está? Revienta cabezas. Necesito más espacio el maletín. Es muy poquito espacio, ¿eh? Es muy poquito espacio. No sé si a este se le puede equipar. Sí, se puede equipar la stingray. Necesito mucho espacio, ¿eh? Se me hace que voy a vender. Se me hace que voy a vender un cuchillo, ¿eh? Se me hace que voy a vender un cuchillo. La neta. No, se le combata. Ay, me dan bien poquito, ¿eh? Voy a vender un cuchillo. Me quita mucho espacio, loco. Mejoras. Tan poquita potencia tiene. Subele toda la potencia. Déjame reparar esto. Quisiera labroquen, pero... En el juego viejito, en el clásico... Bueno, en el original, te regalan una, ¿eh? Llega un punto donde te regalan una. Entonces, no sé qué tanto convenga. Necesito esto. No sé qué tanto convenga comprar una. A ver, ¿qué me pide para hacer munición de Magnum? Uy, 17 pólvora y una normal. Es un chingo de pólvora. Esto me estorba, loco. Esto me estorba. Esto me estorba, pero ¿qué hago? O sea... Esto me estorba. No lo puedo... A ver, y los puedo vender a buena cantidad porque me están estorbando, ¿eh? Mil novecientos. ¿Y esto? O sea, es que sí me pueden servir mucho, pero me están estorbando. Bueno, vámonos, pues. Fuga. Sigamos. Sigamos. Nada más compruebamos que no hay nada. Bueno, no sabemos si no hay nada. Lo que pasa es que no tenemos el mapa. Ok, a ver, esperen. Quiero que no se me vaya a ir... Un contrato. Una petición. Déjame grabar. Necesitamos hacer una misión secundaria, ¿eh? A este güey no se le piden, ¿no? No se le piden, ¿no? Las tenemos que encontrar. Que vamos. A ver, me asomé bien por aquí. No creo que se me vaya, ¿eh? Una visión secundaria. Bueno, ya. Duramos mucho en prepararnos ahí, pero estamos listos. Avancemos. Qué chingón se ve en el castillo. Cuatro, ya. Tiene que estar por esa puerta. No creo que nuestros hostes van a lanzar la carpeta roja. Las cosas simplemente siguen mejor. A ver, gente, esperen. Voy a hacer algo aquí en el OBS. Espero que... Espero que no se... Que no se trabe el juego. Parece que no. Sí, 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 sí. Cállate. Cállate. No la vas a regar, morra. Cállate. Esto da más miedo ahora, ¿eh? Hijo de la chingada. ¿Qué? Ok. Pasa por debajo de los enemigos colgados de techo si deseas asumir el riesgo. ¿What? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Qué curado, ¿no? Qué chingón. No me lo esperaba. Pero bueno, ahora sí. Ya sé qué esperar. Pero se fijaron toda la cantidad de balas que le metí. No voy a tirar escopetazo. Ok. Hay que pegarle como a la boca, ¿no? No al cuerpo. Pues yo le estaba pegando al cuerpo en general. O sea, al cuerpo. Cuchillo de bota. ¿Y qué? ¿Es diferente? Ok. Cuchillo de casa. Este tipo de exposición es más... Es conocido por su buen precio. Oh, lo podemos vender. Oh. A ver. Lo que yo necesito es un contrato. Lo que yo necesito es un contrato. Y... Necesito... Que el pinche buonero me venda el mapa... O bueno, que me... La extensión de inventario, ¿eh? Necesito eso porque ya no me cabe nada, loco. Quiero comprar la bro... Bueno, no la quiero comprar porque creo que me la van a regalar. O sea, sí estaría bien... Sí estaría bien tenerla broken porque... Ah, ese bueno no lo puedo pegar, sniper. Sí estaría bien tenerla broken porque... Ven para acá. Porque nos puede empezar a dar este... Munición. Probablemente me sirva mucho la otra mirano... La que tiene tres zooms. Pero pues... De momento no puedo... No puedo gastarme las espinelas en eso, loco. El tesoro es prioridad. Siempre. Quédate atrás, morra. Quédate atrás. Quédate atrás. Quédate atrás. Ven, 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 ven. Espérate. Espérate. Somate, perro. ¿Cómo te tiembla la mano, león, eh? El otro. Más. Ok. ¿Cómo te tiembla la mano, loco, eh? Quédate atrás, quédate atrás. ¿Quién te dijo que vinieras? Ya está gritando ahí, Lali. Pues, ¿quién le dijo que viniera? Ok. Toda esta parte es parecida, ¿no? Sí, hombre. Pero no te preocupes. Yo me los he hecho ahorita. ¿Dónde está la catapulta? Ahí está. Cállate, güey. Ahí está la catapulta. Ok. Una menos. Ok. ¿Qué, mijo? ¿Qué, mijo? Oh, miren. Hay un contrato de... Hay un contrato de medallones por aquí, eh. Bien. Lo necesito. Necesito ese contrato de medallones para el mapa de tesoros. No puedo pasar por aquí. Ahí hay otra catapulta, pero... No creo que pueda haber por aquí el barril, ¿eh? Con el que explota. No. Oh, oh, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Ay, mijo. Y sí. Y sí, Pixi. Qué feos están, güey. Qué feos están, ¿eh? Loco, qué chingones están, ¿eh? Qué chingones están los monjes ahora, ¿eh? O sea... A la bestia. Ahora sí da el miedo. Ahora sí da el miedo, ¿eh? Los pinches monjes qué chingones están. Es que hay una allá, pero... ¿La otra dónde está? Ya la vi. Lo que no se ve de aquí es el... A ver, ve el morra. Stay close, morra. Vente, stay close. Corre, 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 morra, corre, 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 morra, corre, 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 corre. Mira, por ejemplo, este tiene capucha, pero... Los otros que no tienen, se ve bien chingona. No me pega. No me pega. No me pega. No me pega. Son Cs. Había visto y uno por acá. Ok, está cerrado. Tengo que pasar corriendo para allá, ¿eh? Tengo que pasar corriendo para allá, pero... Múvanse, perros, múvanse, perros, múvanse, perros, múvanse, 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 múvanse. Questa sea. Es que no se ve, ¿eh? A ver. Yo creo que todavía no importa si no me pongo vida ¿Qué? Esta vida la estoy gastando de okis ¿Por qué? Porque no conozco la zona Corre, vámonos El que tenga miedo morir que no nazca Corre, corre El que tenga miedo morir que no nazca Corre, 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 corre Gasté mucha bala ahí Ok ¿Se está volteando? No Ok Bueno, voy a matar esto Perdón ¿Tumbar esto? Necesito destruir esa catapulta Es la que me falta Ni siquiera agarro el contrato Ya voy a acabar ¿No puedo pasar por aquí? Ok No agarro el contrato Ya voy a acabar con los medallones, loco Ah, sí puedo bajar por aquí Ok ¿La cachas o qué onda? Oh, la morra se avienta, eh La morra se la rifa Ok Ok Cerque por aquí Ah, ya sé a dónde voy a salir, eh Voy a salir a la reja que estaba cerrada Ajá Ahí está ¿La puedo abrir? Ah, no la puedo abrir Pero bueno Puedo subir por aquí Ok Eh Fuf, necesito Uh Qué bueno que la encontré rápido, eh Porque creo que Me iba a dar Ah No voy a gastar bala en eso Ah, se lo mato ahorita mejor Ok Medallón Ok 5 de 6 Me falta uno Obviamente no me va a salir, ¿verdad? Nada, no me sale el medallón aquí porque no agarra el contrato Ok Este brazalete ¿Qué se le puede equipar? Bueno Bueno, le puedo equipar de estas Como está muy barato Le pongo azules No voy a gastar la La chingona Ok Ok Algo es algo Ok Ahora mi pregunta es ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde? ¿Dónde? Chale Soy malo, eh Toma, perro ¿Qué traes? ¿A dónde ibas a mi morrita? Toma, perro Eh ¿Por dónde es? ¿Por acá? ¿Estás bien? Sí Estoy bien Ok Dime que tengo ilimitadas Porque le voy a pegar un cañonazo a este güey Ahí está el contrato Ok Perfecto Ya nomás nos falta un medallón Vámonos Ya nomás nos falta un medallón Y Y completamos Ok Un montón de balas De 9 milímetros Pero muchas, loco Ok Me falta uno ¿Dónde está? Ya lo vi Vamos Está por fuera Y voy a regresar Gente Me van a disculpar Disfruten el paisaje Disfruten el recorrido Por la entrada del castillo Porque me voy a regresar Hasta el vendedor, eh Hasta el vendedor Me voy a regresar Por acá Para entregarle la misión Y comprar el mapa de tesoros Para ver si me dejé un Un tesoro ahí abajo Porque es posible Por aquí, ¿no? Es acá enfrente Ahí está Ya lo vi Vámonos Entonces Vamos con este güey Vamos a entregarle la misióncita Y ya está Vamos en el castillo, eh Está bien, perro Esta entrada Esta entrada está muy chingona De hecho Qué bueno que me mató Porque se ve chingón, eh Cómo brincó y me tragó Loco Ah, esto está chingón Eso es diferente, obviamente A cuando entramos O sea, de... En general La entrada al castillo Está más chingón ahora Mucho más chingón La supieron hacer De hecho hasta Me sentí ahí en suspenso Qué bueno, perro Eh, vamos a venderle Esto Y vamos a venderle esto A ver, güey ¿Por qué no me vendes? Véndeme No mames Véndeme algo chido, güey No, estas tonterías Diagrama ¿Cuál tiktok? Diagrama De dardos Y de minas Así Bueno, no me interesa Eh, intercambio Acá Intercambio Este, dame Tengo tres No, obviamente Voy a guardar esas No creo que va a comprar Esta de una Yo creo que este A lo mejor lo compramos Ya que leemos Toda la vuelta al juego ¿No? Boleto de un solo uso Que permite el acceso A mejoras especiales Que estaré chingón Porque es para las especiales De las armas Antes no era así Antes En el clásico Cuando tú subías Todas las armas a tope Y ya te salía el especial Este no sé Que tanto lo vayamos a ocupar De hecho me arrepentía De comprar el otro El que era como negro ¿No? No sé qué color era Que se supone Que Ah, no mejoré Que se supone Que me da recursos Ni siquiera lo estoy usando Mejorar No, no, no Sí, mejorar Ok Voy a reparar Luego me sale más caro El tiempo de recarga Esto está a tope Podría aumentar la capacidad Este que estaría muy bien Yo creo que sí La cadencia Y la recarga O sea, ponerle la escopeta a tope Y pues yo creo que aquí Capacidad o cadencia Capacidad o cadencia Capacidad o cadencia No, yo creo que capacidad De momento Ok Y Pues no nos hemos dejado Nada Mira, aquí sí Bien Por eso Por eso es importante el mapa Porque si a veces Trayendo el mapa O sea, sabes dónde está el objeto Y batallas Bueno, yo batallo En encontrarlo a veces A veces, ¿no? Imagínense Sin el mapa Pues Menos los ves Repito Qué chingona se ve esta zona Me gustó mucho La entrada La bienvenida al castillo Me gustó mucho Seguimos Es para acá León Hay algo que yo puedo hacer Para que corras más rápido, güey Dímelo Pídemelo, cabrón Pídemelo Pídemelo y te lo doy Lo que tú quieras Dime qué necesitas Para que puedas correr más rápido Chingado Dime qué necesitas Creo que hay un amuleto Algo así me dejó Un mensaje Un suscriptor De que Creo que hay un amuleto Oh, un zafiro Creo que hay un amuleto Que te hace moverte más rápido Creo Porque me dejó por ahí El suscriptor un mensaje Pero El amuleto Te tiene que salir En las cajitas de tombola Que me gustaría encontrar Ya un lugar De esos Para echar A la tombolita Y entramos al Oh, este es Este es el hall Ok, ahí está el vendedor Este es como Sí Es la bienvenida Al castillo La entradita Como el lobby Este es el lobby A ver Y por qué A que vea cosas En estas En el original Están acá Eh ¿Por qué estás tú aquí Tan rápido, güey? ¿Por qué estás tan rápido aquí? Oferta especial Es que Estoy seguro Que nos van a regalar Una broken Estoy seguro Que nos van a regalar Una broken Ya no puedo mejorar nada Eh De vender Trae algo, ¿no? Y haber sabido Que iba a estar uno aquí Loco No me voy hasta abajo Pero Es obvio Que no sabemos Es obvio Que no sabemos Bueno Aquí debe haber Cinemática entrada Es por arriba De hecho La parte que sigue Después de esta Cinemática entrada Es una de las partes Que no me gusta Una de varias ¿No? Hay varias partes Y ya Ahí está la entrada Bienvenido Bienvenido A mi castillo Es un placer Finalmente Hacer tu conocimiento Mr. Kennedy Mr. Kennedy Está chingón, eh Parece doñita, pero Oh, por favor Callme Ramón Y me permití Para llegar a la señora Pero está chingón Me gustaría que te enviara a la señora A mí Ahora Sí, por esa oportunidad Ramón La señora está bien Conmigo Con una chica Como la muy fuente De tu Unidad Y luego El mundo De todo Se va a fluir Con sus hermosas ¿A qué me dices tu plan, güey? Está chido el salazar, eh Parece doña Con ese peinado Pero está chido ¿En serio? ¿Vamos a pelear con algo aquí? ¿What? ¿Cómo se la chingan? Tú vente, morra Tú vente, tú vente Tú vente, morra Cuidado con estos wees Tienes un chingo Y no traigo balas De esta madre A ver ¿Puedo hacer balas De esta? Sí, vamos a hacer Vamos a hacer Porque no traigo Y ayuda mucho Ok Vamos Pinche bonero O sea La chingada Ahí parado Pudiéndome ayudar ¿Qué? Aquí va algo, eh Ok Ok ¿Qué perrón se ve, no? Al entrar al castillo Tengo que bajar por allá Ok Este Y luego había espinelas En el original Pegas ahí arriba Obviamente aquí no Hay una enfrente La neta Se la rifaron Chingón Ocupo una llave Valió barriga Se la rifaron Chingón, eh Con este remake Ok Por ahí podemos escalar Esta está cerrada Oh, mira Si pudiéramos A la otra Acá hay algo más Lo cual no llego por aquí Me lleva la chingada Pues no puedo agarrar nada Tengo que entrar Por aquí ahorita La parte que se viene Es una parte Que no me gusta mucho Esta está cerrada A ver Ayúdame aquí Ok Ayúdame aquí Por aquí no se cae Pero Los nuevos enemigos Que nos vamos a topar Nunca me gustaron En el juego Uno de los pocos Que no me han gustado Ven, abre Me morra Ok Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ok Ya vi ¿Qué va a pasar por allá? Vamos a ver Vamos a ver Que hay por aquí Escondidito Mapa actualizado Busca otra ruta No más para eso Loco Saca la lámpara Ok Bueno Entonces parece que Si es por ahí Vamos a rezar Por acá Porque Quiero el tesoro Que está acá al fondo Este Ok Una botella de perfume ¿Y esto qué es? No es nada Ah, no hay nada Nomás es eso Ok Uff Esto es diferente Una entradita un poco diferente Porque tengo que ir para allá Pero Creo que ya entendí Ok Creo que ya entendí Ok Sigamos Saca la lámpara No veo No sé manejar Venir Pero creo que hay cosas atrás ¿No? Sí Dice Notas del cuidador Me desperté madrugada Hoy otra vez Esos espantosos ruidos Que vienen del sótano Son como uñas arañando Los muros de piedra Y gemidos de dolor Soltando maldiciones Ese hombre tiene tanto Dio en su interior Como Híjole Ya sé que es ese No es el que digo Que no me gusta es otro Ya sé cuál es Solía servir en el castillo Como verdugo Al igual que su padre Y su abuelo Es una de las más retorcidas Herencias de la familia Salazar Incluso en su familia Era él especial Encantaba su trabajo Y lo hacía de maravilloso Su talento era el de atormentar al resto Sus habilidades pronto trajeron La atención del maestro Y cuando lo llevó a las mazmorras No No puedo seguir escribiendo No lo haré No quiero recordar lo que pasó ahí Mi mente no podría soportarlo Sería mi final Se me ordenó atenderlo Alimentarlo Limpiar sus excrementos Todo mientras oía esa voz infernal Cada noche No podía soportarlo más Es suficiente No toleraré ni una noche más En este castillo Mañana mismo me marcho Me iré lejos Allá donde esa voz No alcance mis oídos A la este ¿Escuchan? Para acá no puedo pasar No tengo hierba amarilla No Ya nos vamos a enfrentar a él Espérame ¿Por qué no puedo pasar para acá Casi si hay camino? Ya nos vamos a enfrentar a él A la bestia A ver ¿Te puedes esconder aquí, morra? No, ¿verdad? ¿Cómo se esconde? La guamata Quiero que se esconda En la En la cámara de tortura ¿Me van a hacer enfrentar A este güey con la Ashley? Ah, no Todavía no Pero esto Esto asusta Ha muerto la luz Esta es la llave Sí, me imaginé Ha muerto El vato está aquí atrás Ok ¡Oh! ¡No! Me asustó, güey Me asustó ¡Viste! ¡Qué perro! ¡No! Ya está, me va a arto ¡Muévete, güey! ¡Muévete! No te puede ver, pero Pero se va a soltar Me va a escuchar Corre, corre, corre Es obvio que este güey Se va a soltar Corre, corre, corre Corre, 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 corre Curiosamente Te volteas, ¿verdad, güey? Curiosamente Te volteas Cuando ya te apunto Cabrón ¡Qué grande está, eh! Hijo de la chingada No entiendo Para qué están Estas cosas de madera Si el güey No me puede ver De todo modo Me gustaría saber ¿Por qué no hay campanas? Corre Te peguen Te peguen ¿Qué chingona está, eh? ¡Qué chingona está! O sea, ahora da más miedo Que antes, loco ¡Qué chingona! Oye, me dio algo muy chingón ¿Me dio este? Ah, verilo Ok, que es el más caro ¡Qué chingona está, eh! ¡Qué chingona está! Está más chingón Que antes No manches Y ahora te da más miedo Porque te da como que Ese contexto, ¿no? De, ah, hay un güey ahí Que ya no puedo seguir hablando Me aterra y la madre Y luego está más grande Está muy chingón Lo que estoy viendo es que quitaron No sé si le pegas todas esas cosas No Antes, eh, en estas Bueno, en la zona donde peleas con él Había unas campanas Y le pegas un balazo a la campana Y él corría hacia la campana Y pues tú estabas del otro lado Y apuntabas fácil a la espalda, ¿no? Y ahora no Ahora no está eso Entonces, a ver Saca la linterna, güey Déjenme ver si hay algo por aquí Está aquí atorado este cabrón ¡Qué chingona está, eh! ¡Qué rápido nos aventaron a esta zona, eh! ¡Qué rápido nos aventaron a esta zona! Y Se supone que hay algo aquí adelante, ¿no? Pero tal vez no es aquí Tal vez es en la parte de arriba A ver Sí, es en la parte de arriba Ok Es en la parte de arriba Entonces, vámonos, ¿no? ¿No es por aquí? Ah, sí, es por aquí Porque aquí está la palanca ¡Uf! ¡Qué perro está, eh! ¡Qué perro está! Y me asusté cuando me caí, eh Ok, vámonos Me asusté cuando me caí El juego me ha asustado Ya en varias ocasiones Sé que me ha sorprendido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso grado? Bueno, me imagino que es Este no es el enemigo Al que me refería Que no me gusta O sea, que es Que es como demasiado molesto Este no es Estos no son esos enemigos Ahorita seguramente los vamos a ver Ok, esta es la puerta del otro lado Estoy, morra Entonces Vamos hacia este lado Qué bueno que no me dejaron Bueno En ningún momento se veía Que tenías En los trailers Cuando salía ese vato No se veía en ningún momento Que tuvieras a la Ashley En ese momento Y está bien O sea, se imaginan Pelear con la Ashley ahí O sea, si la Ashley se mueve Va a hacer ruido Ojo ¿Qué es esa cosita Que se está moviendo? No sé qué Debe ser Una figurilla No deben ser cosas Como coleccionables Esa Sí, son como coleccionables Pero es una hierba verde ¿La ocupaba? Uf No sé si mezclarla Porque no trae De momento no la voy a mezclar Una espinela bien Me gusta A lo mejor llega un punto Donde obtenemos muchas espinelas Porque Se me hace raro Se me hace raro Que Otra ficha Que te pida tantas Para las mejoras especiales O sea Son muchas Son 30 Son 30 Las que te piden A la bestia ¿Qué pasó aquí? Ok Ok Aquí es donde ponemos las piezas Cambio esto Me gustaba más Me gustaba más La forma del original Donde era Como una unión De los tres Que era como una quimera Me gustaba más Me gustaba más Bueno, está claro Que hay que conseguir Todas las piezas Ok Y si le disparas A esos gongs Ah, ok Ah, ¿será eso? Ah, y las espadas Esta parte Estaba más Estaba más En la entrada Del juego Lo de las espadas Estaba más Al inicio del juego Bueno, a ver Vamos a ver Qué onda con estos Vamos por orden ¿Ese qué es? Ese no sé qué sea Esa es la culebra Entonces Es la águila A ver ¿Y luego? Oh, aquí hay que insertar Las piezas, ¿no? Ya no me sale aquí Para... Bueno, no sé Que va a pegar Espada de hierro Espada de hierro Espada oxidada Necesito una espada ¿Qué pasa aquí? Esto es diferente Y ya no lo puedo mover La espada va a estar Ahí adentro ¿Por qué el del centro Como que brilla? Y eso no es No es Un águila Oh, mira Ok, espérense Me falta Miren, ahora están Brillando los dos Ok, me falta el del águila ¿Dónde está? Ah, acá está No lo había visto No lo había visto No lo había visto Ok, aquí está la otra espada Tan ensangrentada ¿No se van a dejar venir? Recuerdo que En la parte Cuando entrabas al castillo Y agarrabas lo de las dos espadas Porque eran dos, ¿eh? No eran cuatro Ahora son cuatro ¿Qué fue eso? ¿Qué hizo? ¿Nada? No sé si hizo algo No sé si Estén bien acomodadas Pero Ok Me queda claro Vamos a agarrarlas todas Tengo oxidada Ensangrentada De oro Y de hierro A ver Quiero pensar que la de hierro Es cuando Pues no era nadie Ok Quiero pensar que la de oro Es cuando lo están aquí Pues como nombrando caballero Esta cuando lo está atacando Pues es la ensangrentada Ok Y esta pues ya oxidada Porque es en el trumbano Sí Ok Ok No No es Puta, loco Voy a dejar el de cocina, ¿eh? Bueno, espérense Déjame si puedo Crear algo Sí, sí puedo Mmm No, TMP Me equivoqué Lo que les dije Que era como las piezas Para abrir la puerta principal Que era como una quimera No era eso Pensé que eran esas ¡Eh! Hija de la chinga Tomo, no puedo ni agarrarla, loco ¿Pero la puedo usar directamente aquí? Sí Ok Que me ocurre lo que me bajó Desgraciada No me acuerdo Que aquí también salían Este, culebras, ¿eh? Ok Salete de oro Se agradece Eh, ok Ya no se nos va nada de ahí Avancemos Más bonks, ¿eh? Ok Ese es ese Ok Ok Me falta el de la serpiente ¿No? Ok Por ahí vamos a poder pasar Por acá también Por aquí Ah, escalera sí Ok Mmm Abajo hay algo Y no sé si arriba ¿Está más arriba? ¿O está más abajo? Ah, está en el piso abajo Esa cosa Ok Ok Entonces Para abrir esa Me falta El de serpiente Seguramente el de serpiente Va a estar al otro lado O sea Lo tengo clarísimo, loco Seguramente está al otro lado Espérame ahí, morra Tranquila, morra Creo que es No, es que no es Creo que el de serpiente está allá, ¿eh? Porque este es águila Ok Pero Pero Me interesa esto Me interesa esto Ok Lo bueno fue que ya bajamos la escalera ¿Para qué te bajas? Sea metiche Que eres tú, mi madre Desde aquí al lado no hay nada Vamos a brincar de este lado A ver ¿Cómo era la serpiente? Es que es como una serpiente No, sí es igual Sí es igual Me pareció haberla visto diferente Pero no, sí es igual No puedo pasar Sí, sí es igual Es este Ahora, espérate Morra Es que no quiero Espérense, espérate Morra No quiero pasar por ahí todavía Morra Espérate Espérate, morra Espérate 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 Porque creo que la de abajo Se abre Creo que la de abajo Se abre con diferentes Bonks Creo Esta cosa acá A ver Ah, no, ya se abrió Ah, no, ya me acordé Es cierto Es que esta es para poner cosas Ok La llave de acá todavía no la tenemos Entonces ¿A dónde vas? Pues vamos para arriba Que ya Ya me imagino que va a pasar Ya me imagino que va a pasar Aquí arriba No sé si lo habrán cambiado Vamos a ver Vamos a ver ahorita Me gustan, eh Me gustan estos cambios Que Pues no te apuro Morra Uf Uf Ah, munición Ah, sabes que Yo creo que sí Ya Ni modo Te vas Cuchillo de cocina Este lo quiero vender Lo que quiero también Es que me lleven Con un Que el pinche bonero Me venda Oh, mira No me acordaba Que ya recarga De a 12 Ah, perdí los recursos Qué tonto Bueno No pasa nada Eh, quiero que el pinche Ok Saludations Peña Nieto Eres tú Peña Nieto Peña Nieto Eres tú Peña Nieto Eres tú Saludations Y luego acuérdense que Peña Nieto Cuando terminó su mandato aquí en México Se fue a España a vivir, eh ¿No será él? De casualidad Bueno, a ver Eh No sé qué va a pasar aquí, loco A ver Vamos a ir a guardar, gente Vamos a ir a guardar Porque No sé No tengo idea De qué va a pasar aquí Así que Vamos a guardar de una Ok Vamos a guardar de una Y si podemos mejorar algo Y si podemos mejorar algo Pues mejoramos algo Vente, Ashley Aquí tengo al bonero Y tengo el C Ah, mira Ese no lo había visto Ya no hay otro por allá No A ver, compa Déjame revisar Sí, nada Esto se mejora No No Este no Este Tampoco Tampoco A ver, ok Vender Te puedo vender este ¿No puedo vender todo junto? Y este Ah, sí puedo Y este Ah, miren Y este también Las llaves estas Bueno, esta no me conviene, ¿no? Pero se supone que las puedo vender, ¿eh? Es que me gustaría Que me dijera ahí Ya no ocupas estas llaves, ¿no? Me gustaría No sé cómo marcarla No sé cómo te las marca aquí A ver No sé cómo te las marca aquí Ah, güey Ah, mira, sí Aquí te las marca Por ejemplo, esta no la voy a vender Pero esta significa que ya las puedo vender Estas tres Las vamos a vender Igual es dinerito extra ¿Cuánto dinero es? Es Tres mil Cuatro mil doscientos Bueno Si ocupo las vendo ¿Ok? Si ocupo las vendo Mejorado 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 Chingado Güey Por favor, véndeme mapa Intercambiar Bueno Podría mejorar esto, ¿no? Es lo único que me queda Estamos casi full, ¿eh? Casi full en todas las armas Bueno, en todas las que tengo Porque no son todas ¡Ah! El cuchillo, el cuchillo, el cuchillo Espérate, el cuchillo Antes de que lo utilice o algo Que no valía más el cuchillo El cuchillo no vale nada ¿Vale seiscientos? Se supone que era muy valioso Nah, me engañó, ¿eh? Fui engañado Pero bueno Vamos bien Esta no sé si mezclara Porque probablemente ocupa curarme Nada No la mezcla Vamos a guardar, gente Viene, viene Estamos en el castillito Ya me gustó toda la entrada, ¿eh? O sea Nos dejaron ir al vato ese Wolverine Nos las dejaron ir de entrada Así de toma, ¿eh? O sea Estuvo chingón Estuvo chingón Vamos a dejarla hasta aquí Y nos vemos en el siguiente episodio Sobres ¡Gracias!